En el Poder Judicial de la Ciudad de México, cuidamos tu salud. Con el fin de prevenir contagios por COVID-19, en esta fase 3, por instrucciones del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, reforzamos la difusión de las medidas básicas de prevención, sintomatología y signos de sospecha de haber contraído el coronavirus. La instalación de filtros de supervisión en cada uno de nuestros inmuebles, que incluyen termómetro infrarrojo de uso médico, gel antibacterial y revisión del uso obligatorio de cubrebocas, limpieza y desinfección diaria y constante de superficies de contacto frecuente como teléfonos, computadoras, mobiliario, barandales y sanitarios, además de que promovemos el lavado de manos al ingresar a las instalaciones. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.